hola mis amigos como están bienvenidos otra aventura esta vez ahora sí estamos desde la ciudad de bogotá colombia les voy a mostrar cómo es un paseo en metrocable acá en bogotá llegamos hasta la estación del portal del tunal ustedes pueden llegar acá por un sitio o un alimentador que necesitamos tarjeta tu llave tras milenio la entrada al portal nos va a valer 2 mil 400 pesos cuánto vale y cómo es el recorrido por metrocable aquí en la ciudad de bogotá colombia hola buenas tardes se puede grabar sí 2 mil 400 pesos subirnos a ese medio de transporte nuevo en bogotá inaugurado en el mes de diciembre del año anterior 2018 ha beneficiado a cientos de personas acá en bogotá pero la idea de ese día es mostrarles a ustedes que no es solamente un sistema de transporte del cual se beneficia del sur de bogotá sino también es un medio de transporte turístico también van a encontrar pues rutas turísticas que los van a llevar por la parte del suma paz rutadas ecológicas rutas arqueológicas van a poder hacer un recorrido bastante interesante de la parte rural de la ciudad de bogotá que conecta con los llanos orientales hola hola qué estación es esta la primera sí y sigue manitas y ya la última es paraíso paraíso y manitas y manitas gracias salud acabamos de pasar la primera estación que se llama juan pablo segundo vamos a llegar a la segunda estación que se llama manitas y y luego llegaremos hasta la estación de el paraíso los que le tengan miedo a las alturas como le pasó a doña gloria en transmicable pero de la ciudad de medellín es más ese sí es metro cable yo estaba diciendo que metro cable de bogotá este es transmicable está bonito está chévere el paseo es tranquilo nosotros estamos alrededor del mediodía que no es tan congestionado pero como nos contaron abajo hay unas horas pico como es en las horas de la mañana y en las horas de la tarde que si se congestiona pues bastante pero recordarles que este medio de movilidad está diseñado solamente para el transporte de 10 pasajeros máximo deben ir sentados llegamos al paraíso transmicable la ciudad de bogotá para que venga en zona de turismo acá pueden salir y van a encontrar algunos planes turísticos para hacer el recorrido por el sumapaz la zona rural de la ciudad de bogotá si solamente quieren darse el recorrido acá por transmicable pues simplemente llegan hasta acá a la estación del paraíso y aquí pues se retornan normal no sé si se acuerdan del vídeo que hicimos desde la torre latinoamericana en ciudad de méxico y podíamos ver parte del smog de la contaminación que tiene la ciudad de méxico que pues no nos permitía ver totalmente al horizonte toda la ciudad aparte pues de que ciudad de méxico pues es más o menos unas 4 o 5 veces la ciudad de bogotá sería chévere poder ver desde acá por ejemplo toda la parte norte de la ciudad de bogotá pero lamentablemente también la neblina no la deja ver porque hay bastante smog bastante contaminación qué lástima qué lástima que nuestra ciudad nuestra ciudad capital también pues tenga estos efectos del smog y desde acá se puede ver realmente y pues hace uno un poco de conciencia de que sí sí bogotá está atravesando por un problema de contaminación les voy a recordar vale dos mil cuatrocientos pesos el ingreso al portal del tunal con esos dos mil cuatrocientos pesos ustedes pueden hacer todo el recorrido cuántos son dos mil cuatrocientos pesos en dólares aproximadamente póngale usted ochenta centavos de dólar vale subirse a transmicable desde el portal lo que vale un pasaje de transmilenio el peso mexicano para mis amigos mexicanos que nos siguen son aproximadamente catorce pesos mexicanos para que lo metan en su itinerario de gastos cuando vengan a colombia cuando vengan a bogotá y se den la pasadita por transmicable y conozcan desde el aire el sur de la ciudad de bogotá está bien chévere bien bacano para que ustedes hagan el recorrido aéreo por transmicable de la ciudad de bogotá lo incluyan si vienen a conocer colombia si vienen a conocer bogotá algo muy bonito muy chévere y ustedes lo están viendo ahí atrás son los murales que hay acá en el sur de bogotá hay bastantes murales en este recorrido y que los hemos podido disfrutar desde este transmicable invitadísima la gente de colombia también para que se pegue este tour por transmicable de la ciudad de bogotá bueno mis amigos llegamos así que aquí nos despedimos no se les olvide suscribirse darle like y sobre todo activar la campanita y nos vemos en una próxima aventura esto es real reality edy beltrán real reality chao 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 chau chao Gracias por ver el video.